En la noche del pasado jueves 5 de septiembre, la ciudad de Buga fue escenario de un violento doble homicidio que ha generado conmoción en la comunidad local. El ataque ocurrió en la carrera 18 con calles 17 y 18 del barrio La Concordia, donde un hombre de 40 años y una mujer de 45 años, identificados como Nelson Eduardo Morales Londoño y Beatriz Elena Payán Quintero, fueron asesinados por hombres armados mientras se desplazaban en una motocicleta. Según los informes, los atacantes se aproximaron a la pareja y dispararon en plena vía pública, causando la muerte instantánea de las víctimas. Tras recibir el reporte del incidente, el personal de la seccional de investigación criminal, Sijin de la policía se trasladó al lugar para realizar la inspección técnica a los cadáveres y recoger evidencia clave para la investigación. El equipo de Sijin está llevando a cabo una exhaustiva recolección de pruebas con el objetivo de esclarecer los detalles del crimen y determinar los motivos detrás del ataque. La policía se encuentra en una fase activa de la investigación, buscando pistas que puedan conducir a la captura de los responsables.